A modo de recordatorio, podemos ver alguna de las operaciones asociadas a lo que era el modelo persona de nuestro servicio REST. Nosotros le contábamos con una operación que era de tipo GET, que se encontraba en el puerto 3000, para un ID de este tipo, a la cual cuando la llamábamos, encontrábamos o nos retornaba esta información de tipo JSON, que en sí iba a ser una información de estado, y la información dentro de lo que es el atributo persona, encontraríamos un array de objetos, en este caso personas, que retornan la información. Vamos a contar con una operación que iba a ser agregar, que iba a estar en el POST, con una obra similar, en la cual íbamos a incluir dentro de lo que era el BODY, la información que queríamos cargar. Por ejemplo, si yo quería cargar una nueva persona, y dar guardar, este nos retornaba el estado de la operación, y por supuesto el objeto que se acababa de insertar. Si volvemos a la ejecución de lo que era el listado, encontraríamos dentro del array de personas, todos los registros que se van generando dentro de lo que era nuestra plataforma REST. Por lo cual, por otro lado, también contábamos con la utilización de lo que es un método en delete, para la eliminación, que recibía el identificador por URI. Si venimos a lo que es el listado, y marcáramos este objeto, y le pasáramos dentro de lo que es la URL o URI, y lo ejecutáramos, Ah, porque está en el puerto 3000. Ahora sí, nos dice que la operación se realizaba de manera exitosa, y si yo vengo acá nuevamente a consultar, vamos a encontrar que eliminó la información. Por lo cual, ya habiendo recordado, digamos, cuáles eran las operaciones principales, de por lo menos el modelo persona, lo que nos queda es trabajar sobre lo que es nuestro servicio, para poder dejar funcional nuestro servicio. Vamos a venir a lo que es nuestro servicio, lo vamos a tener aquí, y lo siguiente que vamos a hacer, va a ser, dentro de lo que es obtener todas las personas, haremos referencia a, en este caso, vamos a hacer algunas modificaciones, y vamos a usar, en este caso, observable, que va a ser de tipo ani, y vamos a decir, return this .httpClient de la operación get, y le vamos a proporcionar la URI de nuestro servicio REST, en este caso, vamos a hacer un poco desprolijo, porque en realidad, lo único que nos interesa, en este momento, es reducir la curva de aprendizaje, de lo que son, el cliente HTTP, vamos a copiarnos, esto, lo vamos a llevar, acá, y con eso, nosotros, estaríamos retornando, dentro de lo que es obtener, la información que retorna a la operación, para el caso de lo que es la eliminación, nosotros haríamos algo, un proceso muy similar, donde pondríamos, definiríamos, como observable, el retorno, sin identificar un tipo, y diríamos, y diríamos, this, HTTP client, delete, y en este caso, proporcionaríamos, nuevamente, la URI, que también está, en el caso de lo que es la eliminación, yendo por persona, solamente que, el identificador está en la URI, entonces, diríamos, así, más, el, identificador, perfecto, Perfecto, en el caso de agregar personal se hace un poco un tanto más distinto, dado que a la hora de proporcionar información a la llamada, deberemos obtener la representación del objeto JSON que esté ingresando en un formato string. Para eso vamos a utilizar JSON string 5 y a la cual le vamos a proporcionar el objeto persona que va a estar llegando. Esto nos va a devolver una representación string de lo que es el objeto JSON que va a estar ingresando. Lo siguiente va a ser definir un header, donde vamos a definir un header, va a ser igual a new http header. Vamos a generar una nueva instancia y donde vamos a hacer un set de lo que sería un content type. Content type. Y le vamos a decir que en este caso mi content type va a ser aplicación de tipo JSON. De esta forma voy a indicar que la información que vamos a proporcionar va a ser de tipo JSON. Con el header definido, lo que nos quedaría sería decir que vamos a retornar dist.httpClient, d.operaciónPost, con la URI en este caso persona. Pero vamos a proporcionar, en este caso lo que sería la representación JSON del objeto que vamos a enviar. Y por supuesto el header. En este caso acá. De esta forma, como verás, de una manera muy simple, llamamos a nuestro servicio REST desde los métodos que definimos dentro de lo que es el servicio. Como podrás ver, la potencia de lo que es el cliente HTTP nos permite realizar llamadas REST de una manera muy simple y simplemente proporcionando algunos parámetros cuando es necesario. Ok, vamos a enlazar ahora nuestro, vamos a ver lo que es persona componente y dentro de lo que es el constructor. Nosotros vamos a hacer lo siguiente, vamos a definir una operación, obtener personas. Que este evento lo que va a hacer, va a ser lo siguiente, va a decir, this mi servicio, persona, service, d.el método, en este caso obtener todas las personas. Nos vamos a suscribir a el retorno de la respuesta futura y vamos a proporcionar dos funciones callback, en este caso resultado. Vamos a hacer una función de fecha para poder evaluarla y vamos a evaluar el caso de error con otra función de fecha. En el caso de error con otra función de fecha, en este caso obtener las personas, lo que vamos a decir, va a ser this de punto personas, va a ser igual a el resultado. Vamos a volver a nuestro postman, la operación en este caso era get. Y podríamos ver que donde iba a estar el array de la información, en personas. Sería el resultado, personas. Y con eso estaría obteniendo la respuesta. En caso de que tuviera un error, me gustaría verla por consola. En este caso con la utilización de la representación de string de lo que es el error. Entonces, dentro de lo que es el constructor, yo podría decir, obtener personas. Obteniendo las personas de mi, en este caso, servicio REST. Si yo, por ejemplo, viniera acá e incorporara más personas. Si yo actualizara. Podríamos ver cómo se va incorporando más información. Entonces, por ejemplo, si yo hiciera clic sobre alguna de las opciones, lo que debería hacer es trabajar sobre, en este caso, sobre lo que es el evento eliminar. Bien, vamos a venir a lo que es el evento eliminar. Y dentro de lo que es el evento eliminar, vamos a trabajar un poquito. Vamos a usar el servicio, en este caso, nuevamente, que es persona service. Y vamos a eliminar, al cual le vamos a pasar, en este caso, el identificador. Y por supuesto, también nos vamos a suscribir para la respuesta futura. Donde vamos a evaluar, en el caso del OK. Y vamos a evaluar, en caso del error. En caso de que haya eliminado, yo lo que me gustaría es, por ejemplo, llamar a obtener personas, para que actualice la lista. Y en el caso de error, me gustaría que salga por consola. Perfecto, vamos a ver. O sea, si yo hiciera clic en, por ejemplo, este, podría ver cómo se va eliminando la información de lo que me he listado. Y si lo incorporara, por ejemplo, acá, podría ver cómo está apareciendo la información. Ahora, lo que me está quedando, es simplemente, el trabajar sobre lo que es el agregar. En este caso, la persona. Vamos a, donde teníamos acá, teníamos el evento agregar persona. Y lo que nos quedaría, sería lo siguiente. Sería, de si, de este punto, usuario. Perdón. Persona service. De punto, agregar. y en este caso yo le pasaría directamente el objeto que contiene la información del nuevo y también me suscribiría vamos a hacer this de punto para que lo reconozca y vamos a por supuesto evaluar el ok a través de lo que es una función de flecha y vamos a evaluar el error a través de una función de flecha si tengo error quiero salir por consola y si lo hizo ok quiero que me actualice el listado entonces yo podría acá poner José Luis 34 años el momento de agregar sería agregando podría poner Javier Javier Marinho parece de 40 y podríamos ver como podemos acceder a las operaciones del servicio REST de una manera muy simple el objetivo de la entrega era el poder mostrarte como de una forma muy simple desde Angular podemos acceder a lo que son servicios REST en este caso desarrollados por nosotros o bien de terceros 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 Gracias.